¿Cuál es la segunda ceremonia de Zapahuasca? Pues esta es mi segunda ceremonia de Zapahuasca. Lo que me han dejado han sido varios tipos de sanaciones, tanto físicamente, mentalmente, emocionalmente y espiritualmente. Físicamente he sentido que he sanado mis rodillas, que las tengo un poco lastimadas. Tuve un accidente hace varios años y mi columna vertebral he sentido cómo se ha ido acomodando. En la parte emocional, gracias a las medicinas he vuelto a sentir, he vuelto a sentir cómo mi cuerpo se conecta con mi feminidad, porque es algo que estaba enterrado, es algo que estaba dormido, es algo de lo que no quería yo saber nada. Y ahorita siento que, no sé, siento todo mi cuerpo. En lo espiritual, pues, ¿qué les puedo decir? Es algo que no creo tener las palabras suficientes, pero te llevan a conocerte más profundamente, a recordar quién eres, a recordar de qué eres capaz de hacer, porque tenemos tantas habilidades que hemos olvidado con el tiempo. Y siento que me puedo comunicar mejor con las personas, aunque no las tenga enfrente de mí. Siento que puedo comunicarme con las personas y los animales, así a la distancia, pero con el corazón. Y siento también que en mi casa con mi familia he estado sanando las relaciones con ellos, con mi pareja, con mis amigos. Y es poco a poco, poco a poco. Y aparte, pues, también he estado trayendo a mi familia la medicina y les ha encantado. Y, pues, como dice la banda de la medicina, sanando tú, sanan todos. Y así.